Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube, Anton GF. Soy Anton García Fernández y les hablo, como de costumbre, desde Jackson, en el estado de Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América. Y en esta mañana un poco gris y con un poco de brisa, lo cual se agradece mucho aquí en Jackson, me siento en el porche delantero de mi casa para grabar un nuevo episodio dentro de la serie Jazz en la Estantería, esa serie en la que hablo de discos que acaban de llegar a mi colección, discos de jazz, que estoy escuchando mucho últimamente. Y en este caso se trata de cajas, cajas de discos de jazz que he comprado recientemente durante un viaje a la ciudad de Lexington, en el estado de Kentucky, que es una ciudad que está más o menos a unas 5 horas en coche de Jackson y a la que viajé específicamente para participar en una conferencia académica, la Kentucky Foreign Language Conference, la conferencia de lenguas extranjeras de Kentucky, que es una conferencia que se organiza en Lexington, en la University of Kentucky, todos los años más o menos por estas fechas, en el mes de abril. Y como no está demasiado lejos, pues generalmente voy hasta allí en uno de los coches de la universidad en la que trabajo y presento algún trabajo. Y en esta ocasión he presentado en la Kentucky Foreign Language Conference un pequeño trabajo, una comunicación sobre la relación entre el poeta vasco Gabriel Zelaya y el jazz, centrándome sobre todo en su poemario Música de Baile del año 1967, que es uno de los poemarios menos conocidos de Gabriel Zelaya, en el que además de otros estilos musicales, habla de jazz y tiene secciones específicas en las cuales se centra en el jazz. Y pues tuve la oportunidad en esa conferencia de pasar un tiempo con mi amigo Bobby Nixon, de la Universidad de Columbus State en Georgia, y siempre que estoy con Bobby, pues hablamos de música, hablamos de cine y de muchas cuestiones. Por cierto que mi presentación en la Kentucky Foreign Language Conference se encuentra disponible en vídeo en el canal y voy a dejar un enlace en la descripción de este vídeo, pues para que si les interesa ver esa presentación sobre Gabriel Zelaya y el jazz, pues pueden hacerlo sin mayores problemas. Pero lo dicho, ir a una conferencia pues significa no solamente presentar tu trabajo, sino también asistir a otros paneles, estar con colegas de otras universidades, amigos que uno tiene en otros lugares del país. Y esto fue precisamente lo que hice en Kentucky. Pero resulta que el sábado en el que yo presenté mi comunicación sobre Gabriel Zelaya era precisamente el Record Store Day y bueno, pues cerca de la universidad en Limestone Street hay una tienda de discos que se llama CD Central, a la que yo siempre voy cuando paso por Lexington porque desgraciadamente en Jackson prácticamente no hay ninguna tienda de discos, por lo menos ninguna tienda de discos interesante como esta CD Central o como las que hay en Memphis, como las que hay en Nashville, donde siempre que estoy en una ciudad así un poco más grande, como Lexington, Kentucky, pues paso por las tiendas de discos. Pero justamente este día era el Record Store Day y mientras yo caminaba desde el hotel al campus universitario de University of Kentucky, pude ver que había una cola enorme que daba la vuelta prácticamente a toda la manzana y fue entonces cuando recordé que era el Record Store Day porque todas esas personas estaban ahí esperando a que abriese CD Central para poder optar a comprar algunas de las ediciones especiales del Record Store Day. Claro, al terminar la conferencia, pues Bobby y yo nos pasamos por CD Central y pues ya no había tanta gente, todavía quedaban algunas de las ediciones del Record Store Day, estas ediciones especiales que se suelen publicar en estos momentos específicamente para ese día de las tiendas de discos y además no solamente en los Estados Unidos, claro, sino a nivel global. Y bueno, pues estuve viendo qué había, si había algo interesante relacionado con el jazz y la verdad es que no vi nada que me interesase especialmente relacionado con el jazz. Había, por ejemplo, una cajita del cantante Country Dwight Yoakam, había pues alguna cosa de heavy metal, rock and roll, etc. Y bueno, pues yo no compré ninguna de las ediciones específicas del Record Store Day, aunque mi amigo Bobby sí, sí que compró un vinilo del inicio de la carrera del grupo Yes y también un concierto, creo que de 1967, de los Doors en Estocolmo, en Suecia. Creo que este lo compró en CD y el disco de Yes en vinilo. Pero yo me fui a la sección de jazz, que está bien poblada, la verdad, en esa tienda y estuve viendo lo que había por ahí y después de pasarme un rato rebuscando en discos, que es una cosa que me encanta, ir a tiendas de primera o de segunda mano, esta tiene discos tanto de primera como de segunda mano, y rebuscar. Esto es lo que yo solía hacer en Nashville durante muchísimos años, cuando vivía en Nashville, cuando vivía en Memphis, sobre todo en Nashville, me pasaba tardes enteras rebuscando en tiendas como por ejemplo The Great Escape o McKay's y siempre encontraba alguna cosa de diferentes estilos musicales y especialmente de jazz, porque en Nashville en las tiendas de segunda mano se pueden encontrar buenos discos de jazz en buen estado, tanto en vinilo como sobre todo en CD, pues a unos precios más que aceptables. Así que cuando vivía en Nashville, mi colección de discos compactos de jazz, desde luego que creció exponencialmente. Pero en este caso, después de pasarme un buen tiempo rebuscando entre los discos, conversando con mi amigo Bobby, por cierto que la presentación de Bobby en inglés, que tiene que ver con cine español de los años 60 y 70, también pueden encontrarla en el canal, porque también grabé la suya, además de grabar la mía, pues después de pasarme un tiempo rebuscando entre los discos en CD Central, pues al final me decidí por llevarme a casa tres cajitas que me parecen realmente interesantes. Aprovecho que pasa por aquí un helicóptero para tomarme un pequeño trago del café. No vivo demasiado lejos de un hospital, del hospital más grande de Jackson, entonces de vez en cuando pasan por ahí helicópteros que hacen un ruido, como pueden ver, impresionante. Pero bueno, ya ha pasado, tengo aquí el café, y les voy a mostrar lo que he comprado. Lo primero es, son tres cajas, pero la primera es esta caja de Sonny Rollins, que se titula Sonny Rollins Go West, Ve al Oeste, The Contemporary Records Albums. Estos son los dos discos que Sonny Rollins publicó para el sello Contemporary a finales de los años 50. Es una caja realmente bonita, de color así rojo, en lo que en inglés se diría burgundy, rojo borgoña. Y dentro, pues bueno, como pueden ver, tiene así unas notas que realmente es como una publicidad originalmente del disco Sonny Rollins and The Contemporary Leaders. Parece una de esas cartas que se enviaban a las tiendas de discos y sobre todo a los medios de comunicación para publicitar los discos. Y dentro, como pueden ver, pues tiene un libreto, un libreto bastante gordo y con texto y también con fotografías, que cuenta más o menos la historia de la relación entre Sonny Rollins y el sello Contemporary, que publicó dos discos de Sonny Rollins. Yo tenía uno, pero el otro no. El que tenía es este. Como pueden ver, Sonny Rollins Way Out West en estéreo. Y aquí tenemos a Sonny Rollins en muy buena compañía con Ray Brown al bajo y Shelly Mann a la batería. Ahí lo vemos en la portada, además, vestido de vaquero, de cowboy, porque hay un tema titulado Way Out West del propio Sonny Rollins. Y después, algunos de los temas, I'm a No Cow Hand de Johnny Mercer, que cantaba Ben Crosby. Y Wagon Wheels son estándares que tienen que ver de alguna manera con una versión pop de lo que se entendía en los años 30 y 40, que era la música country, pero aquí tocada, por supuesto, al estilo jazzístico de Sonny Rollins. Nada más y nada menos que con Ray Brown al contrabajo y Shelly Mann a la batería. Este disco ya lo tenía y me parece una verdadera maravilla. Y, bueno, como pueden ver, la edición en disco compacto es una reproducción o pretende ser una reproducción del vinilo. El que no tenía, este es de 1957 y esta reedición es de 2022, creo que es una caja que pretendía conmemorar el 70 aniversario de la creación del sello Contemporary. Y incluye también el segundo disco que en 1959 grabó Sonny Rollins para el sello Contemporary, que se titula Sonny Rollins and the Contemporary Leaders y los líderes contemporáneos. Bueno, aquí ya nos lo encontramos con Hampton Hawes al piano, Barney Kessel a la guitarra, Leroy Vinegar al contrabajo, Shelly Mann, de nuevo, aparece a la batería y en uno de los temas, el vibráfono, Vibra Harp, lo toca Victor Fellman, el británico Victor Fellman, del que en algún momento tendré que hablar en el canal porque es un músico que a mí me fascina, tanto como pianista como también como vibrafonista. Este disco es interesante porque lo que encontramos aquí, en este quinteto en general, pero en uno de los temas ex-teto, es una serie de estándares. Ahí es donde toca precisamente a Victor Fellman. I found a new baby, Alone Together, de Schwartz y Dietz, In the Chapel and the Moonlight. Esta me sorprende bastante porque es un tema que solía cantar Dean Martin. Y The Song is You, de Kearney Hammerstein, otra vez. Este realmente a mí me parece un discazo porque tenemos unas interpretaciones muy personales del propio Sonny Rollins, un Sonny Rollins joven, en muy buena compañía y, en general, tocando algunos estándares conocidos y otros un poco menos conocidos, como por ejemplo en The Chapel and the Moonlight, en la capilla a la luz de la luna, que es un tema que generalmente no se toca demasiado en el jazz y aquí aparece en esta versión en quinteto de Sonny Rollins para el sello Contemporary. Esto está grabado en 1959, muy buen sonido en estos dos discos, por un lado, Way Out West y por otro, Contemporary Leaders. Y, por si no fuese suficiente tener esos dos discos en una cajita, pues la caja incluye también un tercer disco que nos presenta algunas tomas alternativas que sobrevivieron de las sesiones. En total, unas seis sacadas, en algunos casos de Way Out West y en otros casos de Sonny Rollins and the Contemporary Leaders. Con lo cual, esto completa la obra de Sonny Rollins and the Contemporary, que es escasa, como podemos ver, solamente dos álbumes, pero de enorme interés. Dice el propio Sonny Rollins en la parte interna, ahí, lo voy a acercar un poco más a ver si lo pueden ver, algo así como que Way Out West fue un álbum conceptual único que rompió, que acabó con muchas reglas establecidas y que era diferente. Y Sonny Rollins and the Contemporary Leaders tenía más que ver con el este y el oeste, es decir, la costa oeste y la costa este, uniéndose. Dice, escucho mucho más de Los Ángeles en ese disco y de aquello de lo que me enamoré cuando llegué allí. Es decir, es como una reunión del jazz de la costa este y el jazz de la costa oeste en palabras del propio Sonny Rollins. Entonces, conseguí esta cajita por un buen precio, unos 20 dólares, estaba nueva, estaba además precintada y aunque tenía uno de los discos, pues no tenía el otro y no tenía, por supuesto, las tomas alternativas que aquí se presentan. Aquí está también el libreto, que no está nada mal y, pues por tanto, no me lo pensé dos veces y me hice con este Sonny Rollins Go West de Contemporary Records Albums. Es la primera de las tres cajas que compré en City Central, en la hermosa ciudad de Lexington, conocida sobre todo, pues entre otras cosas, por los caballos, por las carreras de caballos, porque ahí es donde se celebra el Kentucky Derby, que es una de las carreras ecuestres más conocidas y más importantes, no solo de los Estados Unidos, sino del mundo en general. La segunda caja que compré, la verdad es que tuve muchísima suerte, porque no esperaba encontrarme esta caja, llevaba con ganas de tenerla. Desde hace mucho tiempo, los precios en Internet, pues generalmente, no eran demasiado asequibles. En Amazon Estados Unidos, por ejemplo, hay quien pide los 170, 150 dólares por esta caja, pero la encontré a unos 60 dólares, lo cual no está nada mal, además está en buenas condiciones. Es una caja que ya tiene su recorrido, se publicó ya hace bastantes años, pero yo no la tenía y es esta verdadera maravilla, tanto de presentación como de contenido, por supuesto. Bueno, el contenido ya sabemos que va a ser excelente, porque es Charlie Parker. Hacia el inicio de su carrera como gran mago del bebop, enseña de ese nuevo jazz en los años 40, y aquí nos encontramos con las sesiones completas de estudio para los sellos Savoy y Dial entre 1944 y 1948. Esto casi pegué un pequeño gritito de alegría cuando vi la caja y vi el precio sobre todo y la estuve revisando, porque realmente tenía muchas ganas de tener esta caja y, bueno, pues finalmente la he encontrado. La presentación es, bueno, por la parte de atrás vemos a algunos de los músicos que tocan con Charlie Parker aquí. J.J. Johnson, Mel Jackson, Bud Powell, Errol Garner, Max Roach, Miles Davis, Dizzy Gillespie. Esto es clásico en la discografía de Charlie Parker y se abre así, de una manera así un poco sorprendente, elaborada. Y aquí están los discos que se pueden encontrar. Disco 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Son 8 discos por 60 dólares. La verdad es que está muy bien y, bueno, aquí aparece un pequeño cuestionario de Savoy Entertainment Group, que supongo que si lo enviase pues a lo mejor esto ya ni existe ni nada. Y aquí en esta parte interna es donde se encuentra, a ver si lo puedo sacar sin estropear, aquí está, donde se encuentra este libro, este libreto, que es un libreto realmente impresionante, con muchísima información, mucho texto, con fotografías también, con toda la información de las sesiones. Sesiones que nos presentan a Charlie Parker, pues por ejemplo, con el quinteto de Tiny Crimes, con el quinteto All-Star de Dizzy Gillespie, con sus propios grupos, con el sexteto de Dizzy Gillespie, con Slim Gayliard y su orquesta, bueno, con diferentes grupos, algunos de ellos dirigidos por el propio Charlie Parker entre 1944 y 1948. Esto es una verdadera obra maestra de reedición y es importantísimo para comprender el desarrollo del jazz en los años 40 escuchar estas grabaciones. Hay quien quizás se echaría atrás porque son ocho discos y en algunos casos nos encontramos con que hay discos que tienen varias versiones, pero cuando digo varias versiones me refiero a a lo mejor 10 versiones diferentes, algunas incompletas y con inicios en falso del mismo tema, pero a mí eso me interesa muchísimo porque en el caso de Charlie Parker, pues está claro que cuando Charlie Parker estaba en el estudio y grababa estos temas, pues las versiones de estos temas que uno podía escuchar eran versiones que tenían elementos muy diferentes en cada toma y eso me gusta especialmente. Entonces pueden ver que esta es una caja que es una verdadera obra de arte que hay que tener mucho cuidado con ella cuando se maneja, cuando se manipula, pero que por suerte he encontrado con muchísima suerte, ya digo, he encontrado en muy buenas condiciones. Charlie Parker, The Complete Savoy and Dial Recordings, entre 1944 y 1948. Ya he estado escuchando una parte de estos discos, porque bueno, hace más o menos una semana que estuve en Lexington y ya he tenido la oportunidad de escuchar algunos de los discos y pues la presentación es excelente, teniendo en cuenta que estamos hablando de grabaciones de los años 40, el sonido también está muy bien y he visto en internet que originalmente cuando esta caja se publicó había un disco que estaba defectuoso, creo que el disco 4, en algunas de las ediciones. Por suerte, al menos en la primera escucha, este no es el caso en esta caja, que por supuesto si encuentran a un precio como ese que está ahí, CD Central, unos 60 dólares aproximadamente, porque en Estados Unidos cuando uno compra un disco, pues este importe que aparece aquí no incluye los impuestos, con lo cual siempre es un poco más, pero este es un disco, esta es una caja realmente impresionante que recomiendo si es que no la tienen ya. Y finalmente, para completar este trío de discos que quiero presentarles, cajas que he comprado, pues la siguiente es una caja que realmente no necesitaba tener. Pero me gustó mucho la presentación, la idea, ya la conocía de antes, pero nunca la había visto realmente en una tienda. Y es una caja de uno de los grandes pianistas, showmen y también compositores de la historia del jazz. Ya digo que no la necesito, porque tengo todas las cajas que el sello británico JSP Records le dedicó a este jazzman importantísimo que es Fats Waller. De Fats Waller, si a ustedes les gusta realmente Fats Waller, como me gusta a mí mucho, lo que deben tener desde luego es la obra completa de Fats Waller. Y para tener su obra completa es necesario buscar, y todavía se puede encontrar a bastante buen precio en estos momentos en los que hablo, a finales del mes de abril de 2024, los varios volúmenes, creo que son seis, y en cada volumen hay varios discos, a veces cuatro y a veces cinco, del sello JSP o JSP Records, sello británico que reeditó o reunió toda la obra completa de Fats Waller. Pero si les interesa una introducción exhaustiva a Fats Waller, si quieren saber quién era este hombre, cómo sonaba su música, pues esta caja, publicada en el año 2006, caja triple, con tres discos, que dice, If you got to ask, you ain't got it. Si tienes que preguntar, no tienes ni idea, o no te das cuenta de nada, no lo tienes, ¿no? No lo entiendes. Fats Waller and his rhythm. Esta caja es una presentación, una introducción perfecta a Fats Waller. Ahí ven por la parte de atrás el contenido de los tres discos. Y me gusta mucho el contenido de los tres discos porque es un contenido temático. Sí, lo que hace esta caja es que el primer disco, por cierto, ahí está Fats Waller en esa pequeña biografía que aparece por la parte de atrás, ahí aparece una fotografía suya mirando hacia arriba. El primer disco incluye a Fats Waller cantando y tocando temas propios. Temas que algunos son clásicos de la historia del jazz. Honeysuckle Roads, por ejemplo. Ain't Misbehaving, son los más clásicos. Pero The Joint is Jumping, temas lúdicos y divertidos porque Fats Waller era un showman y era muy divertido en la manera que tenía de tocar y de cantar. All that meat and no potatoes. Toda esa carne pero sin patatas. Bueno, pues el primer disco, Fats Waller canta y toca temas del propio Fats Waller. El segundo disco nos presenta a Fats Waller que era un instrumentista excelente. Tocaba el piano, por supuesto, tocaba el órgano. También grabó esos típicos rollos de piano que se grababan en la época y que también grabó, por ejemplo, a George Kershwin, entre muchos otros. Y aquí en el segundo disco nos encontramos a Fats Waller tocando muchos clásicos. De nuevo tenemos una versión, en este caso, instrumental de su Ain't Misbehaving, de su Honeysuckle Rose, porque en muchos casos lo que hacía Fats Waller era grabar versiones instrumentales y vocales. O sea, dos versiones diferentes de una misma canción. Pero después también estándares como Thou Swell, Love Me or Leave Me, Stardust, Keeping Out of Mischief Now, Rosetta. Bueno, aquí hay mucha música de Fats Waller, pero es el Fats Waller instrumentista. Y finalmente, en el disco 3 nos encontramos con Fats Waller tocando algunas canciones favoritas, algunas salidas del Timpan Alley, ese lugar en Nueva York, ese barrio neoyorquino del que salía la mayor parte de la música popular en los Estados Unidos a principios del siglo XX. Bueno, y posteriormente también. Pues aquí nos encontramos con clásicos como You, Rascal You, Lulu's Back in Town, Dinah, There Will Be Some Changes Made, Somebody Stole My Gal, It's a Sin to Tell a Lie. Algún tema que incluso grabarían los Beatles, The Sheik of Araby y Your Feet's Too Big, que los Beatles grabaron en Hamburgo. Bueno, Taint Nobody's Business If I Do, I Can't Give You Anything But Love. Bueno, aquí hay un poco de todo para que ustedes tengan una idea. Es una panorámica de lo que es la obra y el legado musical de Fats Waller. Por supuesto, ustedes podrían buscar cualquier recopilatorio de un disco o de dos de Fats Waller y eso no está mal como introducción. Pero esta caja triple es especialmente interesante porque, bueno, pues como pueden ver en el interior, tenemos ahí los discos, dos de los discos. Tenemos aquí el tercer disco, ahí está la foto clásica de Fats Waller sonriendo con su sombrero. Y lo que tenemos aquí es un libreto realmente excelente. Esta es una edición de Legacy. Y bueno, fotografías, información sobre las sesiones, como pueden ver ahí, y un texto en inglés muy, pero que muy completo. Ese es Andy Razaf, que solía poner letras a muchas de las canciones de Fats Waller. Muy buenas letras, por cierto. Bueno, aquí están. Incluso en bañador. Cedric Wallace, Bucks Hamilton, Al Casey, ¿sí? Ninguno de estos es Fats Waller. Al Casey, que toca la guitarra en muchas de estas sesiones. Aquí está con Pee Wee Russell en Newark, New Jersey. Bueno, como pueden ver, magníficas ilustraciones y muchísimo texto, muchísima información, si es que ustedes quieren comprender quién era este hombre Fats Waller. Que, desde luego, más allá de su importancia como showman, era un magnífico intérprete, un gran cantante, divertidísimo en los temas lúdicos, pero que también podía ser melódico y melancólico cuando necesitaba serlo. Pero el humor, desde luego, es una de las claves de la música de Fats Waller. A mí me ha interesado siempre Fats Waller, desde que lo escuché por primera vez, en una recopilación de algunos de sus temas más conocidos. Y entonces, desde siempre, he buscado sus discos. Tengo esa colección completa de JSB Records que presenta prácticamente toda su obra conocida y en algún momento le dedicaré un vídeo específico al legado musical dentro del jazz de Fats Waller. Pero, ¿qué a ustedes les interesa Fats Waller? Pues esta caja, que además está editada de una manera muy elegante, creo que es una manera perfecta de entrar en las diferentes facetas de su música. Porque eso es lo que me parece interesante de esta caja. Además, de la información, del material gráfico que van a encontrar en el libreto, es el hecho de que nos encontramos ante una caja que presenta tres discos temáticos para comprender quién era este hombre, este pianista, cantante, compositor, intérprete excelente en la historia del jazz y las improvisaciones de Fats Waller en sus discos. La energía que tenía y sobre todo el humor que desprendían la mayor parte de sus grabaciones realmente son maravillosos y es algo impagable. Cuando uno escucha un disco de Fats Waller, sabe que está ante un disco de Fats Waller y es difícil, incluso para mí, que no sé bailar ni me gusta el baile, pues empezar a moverme un poco porque es un músico verdaderamente contagioso. Fats Waller and his rhythm, if you gotta ask, you ain't got it. Este es un buen modo de conocer su música. Así pues, estas son las tres compras que realicé en Lexington, Kentucky, ciudad que por cierto, si tienen la oportunidad de visitar, les recomiendo porque es hermosísima y yo suelo ir, pues no una vez al año, pero suelo participar a menudo en esta conferencia, Kentucky Foreign Language Conference, que me da la oportunidad de visitar la Universidad de Kentucky, de ver a algunos de mis amigos que dan clase en otras universidades y a los que veo solamente de Pascuas en Ramos y, bueno, pues también, como pueden ver, traerme a casa tres cajitas que en algunos casos son cajones, como en el caso de Charlie Parker, Complete Savoy and Dial Studio Recordings, que desde luego, si no tienen, les recomiendo. Les vuelvo a recordar cuáles eran las cajas. Sony Rollins' Go West, 1957-1959, los dos discos que grabó para Contemporary Records a finales de los años 50, con libretito, y además también con un tercer disco con tomas alternativas. Charlie Parker, Complete Savoy and Dial Studio Recordings, una edición verdaderamente monumental del Charlie Parker de los años 40 en estudio. Quería tenerla desde hace mucho tiempo y he tenido la gran suerte. Cuando uno no busca es cuando encuentra. Muchas veces, que decía mi madre y mi abuela también, y tenían razón. Y finalmente, Fats Waller, una panorámica de su obra, If You Gotta Ask You Ain't Got It, tres discos temáticos para conocer, para entrar poco a poco en la música única, personal, intransferible del gran Fats Waller. Termino con esto, simplemente dándoles las gracias por estar ahí. No sé si tienen alguna de estas cajas, si las tienen, pues díganme qué les parece. Dejen comentarios acerca de estas cajas, acerca de estos músicos, qué piensan sobre Fats Waller, qué piensan sobre estos dos álbumes de Sony Rollins, qué otros discos de Sony Rollins les parecen interesantes. Algún vídeo habrá en un futuro específicamente sobre Sony Rollins, a quien he estado escuchando mucho últimamente, y no solamente por haber encontrado este Sony Rollins Go West, que tiene los dos discos que grabó para ese sello. Si tienen la oportunidad de encontrar alguna de estas tres cajas, por supuesto que se las recomiendo, y les animo a que dejen comentarios por la parte de abajo de este vídeo, y podemos entrar en una conversación acerca de estos discos o de otros discos, si es que ustedes tienen ganas de ello. A mí siempre me interesa intercambiar puntos de vista y opiniones sobre discos de jazz, y podemos hacerlo de esa manera interactiva a través de los comentarios a los vídeos. Nada más, soy Anton García Fernández, y esto ha sido un nuevo episodio de Jazz en la Estantería, con tres cajas que acabo de conseguir en Lexington, Kentucky. Tres cajas de jazz, y les animo, por supuesto, a que sigan escuchando buen jazz, porque ya lo dijo Billy Strayhorn, ya lo dijo Duke Ellington. Don't mean a thing, if it ain't got that swing. Muchas gracias por su interés en estos vídeos, gracias por cualquier comentario que puedan dejar por debajo de los mismos, y nos vemos muy pronto en mi canal de YouTube Anton GF. Gracias y hasta la próxima ocasión.